A observar la evolución del incendio que arrasó parte del Parque Natural del Moncayo en agosto de 2012. La comarca de Tarazona, junto con el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tarazona, organiza una acción de guarda y custodia del territorio. Se trata de una excursión al Moncayo en la que se llevarán a cabo tareas de observación y documentación de la evolución de la zona afectada por el incendio. La salida está prevista para este martes 29 de julio y discurrirá por los términos de Añón de Moncayo y Talamantes. Está dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años de edad que tengan interés por el medioambiente, ya que tendrán que recoger imágenes y vídeos de la zona afectada y observar especies vegetales. Es una actividad gratuita, pero es necesario inscribirse previamente en la comarca de Tarazona y el Moncayo, llamando al número 976-64-3800 o enviando un correo electrónico a juventud.comarcamoncayo.org. La salida está prevista a las 9 de la mañana de la plaza de San Francisco de Tarazona. La excursión se desarrollará durante la mañana hasta la una del mediodía, cuando comenzará un almuerzo con todos los participantes. La hora de regreso está fijada a las 2 de la tarde. El incendio forestal se originó en Calcena y arrasó 4.762 hectáreas de los términos de Ambel, Añón de Moncayo, Calcena, Tabuenca, Talamantes y Trasovares. Parte de la superficie calcinada, unas 300 hectáreas, pertenecían al espacio natural protegido del Parque del Moncayo.